En el criterio de los transportistas, los protocolos de bioseguridad son los adecuados. Sin embargo, se oponen a las sanciones establecidas si no se cumple con las normas. Tras una reunión con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, se llegó al acuerdo que se trabajarán en enmiendas a estas sanciones. El adjunto 3 nos está estableciendo unas infracciones que nos están cargando, aún, por ejemplo, en circunstancias que no está para que los transportistas puedan manejar en cuanto al incumplimiento. Situaciones tales como, por ejemplo, que un usuario por alguna circunstancia no pueda llevar su mascarilla o que se la pueda quitar dentro del bus. Cuando suceda eso, nos quieren hacer una infracción en la cual, primero, a la tarjeta de operación, que es el documento por el cual el Estado le presta a los maltratistas para poder operar de forma legal, se pueda suspender por un periodo de seis meses y si existe una residencia, llegar hasta cancelar la licencia de transporte. Situaciones que nosotros totalmente estamos en desacuerdo, sumado que incluso en el artículo 5 habla de un tema de no discriminación, donde incluso no se podría discriminar a un pasajero a no subirse, cuando él podría incumplir las propias infracciones que reunirá este acuerdo inicial. Inicialmente, los transportistas indicaron que el costo del pasaje subiría al doble. Sin embargo, la próxima semana se reunirán con las autoridades para discutir sobre un monto que deberán pagar los usuarios.